Lo que se tiene que lograr es regresar ese 10% de empresas de la pequeña y microempresa que eran formales antes de la pandemia y que hoy, en este momento, han pasado a la informalidad. Entonces tenemos un 80% de informalidad que debe en este momento retornar a canales de formalidad porque son las empresas que no quedan como subsistencia, sino son de acumulación, son de crecimiento. Ya estamos en comunicación telefónica, 6 de la mañana, 43 minutos, con Ana María Choquehuanca y es presidenta de la Asociación Pymes de Perú, que vamos a conversar acerca de la declaratoria de emergencia del sector textil que no está incluyendo a gobiernos regionales. Señora Choquehuanca, ¿cómo le va? Buenos días, bienvenida a Éxitos a Perú. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, así es. Se ha publicado, ya se ha presentado este tema de la declaratoria de emergencia del sector textil. ¿Qué opinión con este tema? ¿Qué información han podido brindar en su sector? Bueno, para nosotros es importante saber que el gobierno está empezando, digamos, a mirar hacia el sector para lograr reactivación. ¡Exitosa! Nos parece muy importante porque el sector de manufactura, después de la pandemia, este es el que más ha sufrido, ¿no? O sea, todo el sector de manufactura en general, llámese metalmecánica, textiles, maderables, en fin. Pero que empiece ya por lograr una reactivación efectiva en el sector textil, sobre todo en el emporio económico de Gamarra, nos parece muy bien. Ahora, este tema de, para declarar en emergencia el sector textil, ¿el gobierno ha conversado con ustedes, con sus gremios, se han puesto de acuerdo, hubo conversaciones, coordinaciones? No. No. Este, tengo entendido que la mesa textil ha estado, este, estuvo integrada por los mismos, este, por los mismos gremios textileros de Gamarra. Nosotros no hemos tomado parte, pero finalmente, cuando hablamos del sector textil, hablamos, hablamos no solamente de los gremios que puedan haber integrado una mesa. Entonces, nosotros pensamos, como PYME Perú, que la importancia del sector radica no en personas, no en determinados, digamos, gremios, si se quiere, sino en el resultado del logro de beneficios que vienen para el sector. Entonces, este, tratar de, de, de poder hacer algo por este sector es una iniciativa muy buena, pero igual también, este, demandamos que estas iniciativas, pues, puedan darse en otros sectores y que puedan acercarse ahí a los gremios especializados, ¿no? Ahora bien, como usted mencionó al comienzo, es importante fijarse en regiones. Ojalá que todo esto no se centralice, usted sabe que adolecemos aún de un centralismo bastante perjudicial a veces, que resulta perjudicial cuando solamente va enfocado, digamos, a la capital. Yo soy de Arequipa, pienso que las regiones están demasiado recesadas y pienso que se debe hacer un esfuerzo mayor para lograr virar con todos estos beneficios hacia las demás regiones del país. Seis de la mañana, cuarenta y seis minutos. Estamos conversando con Ana María Choquehuan, que ella es presidenta de la asociación MIPE Perú. Estamos aquí en Exitosa Perú. Y la situación de, de este tema del gremio textil, incluso de otros gremios en regiones, con este tema de la pandemia, ¿cuál es la su situación real? Como le había manifestado anteriormente, después de la pandemia, mire, este, ¿cuál es la, cuál era la situación? La contracción de la pequeña y microempresa en el Perú, quinientos mil empresas cerradas, medio millón de empresas cerradas, quebradas, en fin. Una gran cantidad, me parece que un cuarenta por ciento fue en Gamarra. Entonces, este, si nosotros detenemos los pulmones económicos en el país para que no tengan la misma productividad que tenían antes de la pandemia y debido también a temas de coyuntura, entonces no, no se logra reactivar, este, a la economía en el país. Lo que se tiene que lograr es regresar ese diez por ciento de, 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 de empresas, de la pequeña y microempresa que eran formales antes de la pandemia y que hoy, en este momento, han pasado a la informalidad. Entonces, tenemos un ochenta por ciento de informalidad que debe, en este momento, retornar a, a canales, este, digamos, de formalidad, porque son las empresas que no quedan como subsistencia, sino de, son de acumulación, son de crecimiento. Y eso es lo que se debe buscar. Ahora, el, el gobierno tiene que sentarse a conversar con todos los sectores, con todas las empresas, de todos los tamaños, porque somos una unidad empresarial. O sea, aquí no se trata solamente de enfocarse o de dirigirse, digamos, a un solo sector. Si bien es cierto, nosotros saludamos la iniciativa y pensamos que sí, al fin, se ha podido hacer algo. Entonces, hemos tenido que hacer varias conferencias, hemos tenido que salir varios gremios para que el Estado, por fin, logre, digamos, este, hacer algo, ¿no? Ahora, mire, si hablamos del sector textil, también estamos hablando del programa de compras del Estado, de compras a mi Perú, que se vencía, se vence en junio el decreto de urgencia 058, que permite acceder al gran mercado de compras públicas en el país, o sea, las compras que el Estado, a través de los ministerios, le hace a las micro y pequeñas empresas. Entonces, el día, este, hace dos días, nosotros hemos rendido un homenaje póstumo a los líderes empresariales gremiales que perdieron la vida durante la pandemia. Entonces, además, en el Congreso de la República, la presidencia del Congreso nos ha anunciado también que está presentando la prórroga de ese decreto de urgencia, que no dejaría en el aire a todas las convocatorias y todos los procesos que las pymes vienen participando. Usted nos mencionaba que cerca de medio millón de empresas han cerrado por este tema de la pandemia y se han visto perjudicadas. ¿En cuánto tiempo estima que puedan recuperarse? Con esa inyección que está dando, esa inyección económica que está proporcionando el gobierno, esperemos que sea en poco tiempo, no podemos hacer un cálculo, porque no obedece solo a ella, también obedece a un entorno, obedece a herramientas que puedan facilitar el acceso, digamos, a estos créditos también, a esta inyección de capitales. O sea, ahora hay que ver que esta iniciativa del Ejecutivo, que es más o menos un FAE-MIPE, no tenga las fallas que ha tenido el FAE-MIPE, el FAE-Turismo, el FAE-Reactiva, donde va enfocado solamente a determinadas empresas, sino a todas las que corresponden al sector, sobre todo las pequeñas. ¿Y qué sectores, hablábamos en un principio del tema del gremio textil, pero qué otros sectores, qué otros gremios se han visto también o están de igual manera perjudicados y están tratando de levantar? Yo creo que el Estado debe también atender la problemática de los parques industriales. Usted sabe que los parques industriales desarrollan cadenas de valor, son también de manufactura. Ahí tenemos, por ejemplo, el sector de metalmecánica, que es un sector también bastante urgente de atender. ¿Qué es lo que pasa? Las cadenas de valor son las que se desarrollan alrededor o de las grandes empresas o de las inversiones que se realizan en el país. Lamentablemente, nosotros estamos preocupados porque, lamentablemente, con esta ley de tercerización que se quiere hacer aprobar, nosotros quedaríamos fuera del alcance. Los clústeres de metalmecánica que se han conformado en el país quedarían fuera de ese alcance porque la tercerización precisamente tiene que ver con la participación de pequeñas empresas que han crecido cerca, por ejemplo, a las zonas donde se desarrolla la minería y donde se han especializado, se han profesionalizado y ya incluso hacen un desplazamiento hacia las mismas minas. Pero la ley dice que si hay desplazamiento, pues ahora ese personal, esa carga laboral tiene que ser asumida por la misma minera o por la empresa grande. Entonces, siendo así, imagínese ya las pequeñas empresas no tendrían razón de estar, no podrían realizar esta tercerización. Entonces, hay situaciones que se han creado en el tema laboral que nosotros quisiéramos que no, 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 ya no sigan caminando, ya no sigan avanzando porque definitivamente lo que hacen es perjudicar el desarrollo y frenar el crecimiento que debe ser acelerado en el sector. Así es. Hablamos un poco del tema de la informalidad, del trabajo informal, que finalmente también aporta en gran parte a la economía y al movimiento económico en el país. Pero, ¿hay algún diálogo directo con el Ministerio de Trabajo, que la titular es Betsy Chávez? ¿Hay coordinaciones directas para poder trabajar en conjunto con las MIPES? No, nosotros no nos hemos reunido con la Ministra de Trabajo y la Ministra de Trabajo tampoco ha consensuado con el Consejo Nacional de Trabajo desde el comienzo. Ahora, en estos últimos días, sí han tenido reuniones y han quedado en que, por ejemplo, van a reunirse para ver y para consensuar el tema del Código del Trabajo. En eso está. Pero, al margen del Código del Trabajo, las otras leyes que salieron, el incremento de la remuneración mínima vital, por ejemplo, no fue tratado en el Consejo Nacional del Trabajo. Al margen de los acuerdos a los que lleguen, al margen de si los trabajadores, digamos, pueden fundamentar, digamos, esto que, en realidad, claramente nosotros entendemos que los aumentos, no estamos en contra de ellos, que debieran darse, no solo por derechos, sino por la situación que vivimos, que está de todo en parecido, la canasta básica se ha movido hacia arriba en muchos puntos. Entonces, ahí estamos, nosotros no hubiéramos podido manifestar nuestra disconformidad. Pero, por este lado, sin embargo, no tenemos herramientas que puedan paliar ese incremento. Es un incremento, porque las empresas, las que pagan una remuneración mínima vital, son las pequeñas, las micro, las grandes, tienen personal especializado, tienen personal calificado en sus empresas, y una gran mayoría de ellas paga sueldos mucho más altos. Pero, en las micro es el problema. Entonces, ahora, con ese incremento, esperemos, pues, que no vaya a engrosar más el porcentaje de informalidad, que ya, como le digo y le vuelvo a repetir, llega al 80% más o menos hoy en día. Claro. Para ir finalizando la conversación, señora Choquehuanca, la saco un ratito de este tema. Usted ha sido ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Se han reportado varios, hemos informado aquí en Exitosa, de varios abusos sexuales contra menores de edad. Y desde este lado, por lo menos, percibimos que no hay una acción inmediata o un pronunciamiento inmediato y contundente y fuerte desde la cartera de la mujer en este gobierno. Usted ha sido, como le decía, ministra de la Mujer. ¿Algo que decir? ¿Algo que pueda comentar de ello? Hay mucho que decir en ese tema. En primer lugar, creo que una política de Estado obedece a la atención prioritaria del tema de los niños y las mujeres. Hay una ley, la 30364, que rige para estos casos, para la protección de los niños, niñas y adolescentes, y también para las mujeres. Entonces, lo que nosotros esperamos del Estado es que priorice estos temas, que no son casos aislados, no son pocos casos, no son escasos, sino que me parece que se ha perdido la coordinación entre los que son las instituciones responsables que debieran atender esto con inmediatez. Llámese Ministerio Interior, llámese Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer. Siempre, siempre se les ha pedido, siempre desde mi gestión, se quiso conformar, se quiso coordinar estrechamente estas acciones a través de una instancia que permita actuar rápidamente, una instancia conformada por varios ministerios donde incluso estaba el Poder Judicial, el Ministerio de Transportes, por todo lo que sucede a veces en los buses, en los paraderos, pero en atención a estos niños en manos de quienes están. O sea, el Estado no cumple con su rol. Estamos más imbuidos en una situación de coyuntura política, de constitución, No es prioridad en todo caso para el gobierno, ¿no? de otras situaciones que no tienen nada que ver con la prioridad que tiene el país en atender a su niñez. Imagínense ese caso, ese ahora, y hace dos días, y hace una semana, y hace diez días, y seguimos diciendo... Todas las semanas se reportan casos así. Pasó este caso, hubo una violación, dígame, ¿qué es esos menores? Dígame, ¿cómo se recuperan luego a esos menores? ¿Cómo es que... He escuchado en un medio radial que la atención que el fiscal iba a ir me parece a las 48 horas para atender uno de los casos. O sea, estamos mal, estamos muy mal. Y no... Yo le voy a decir que no corresponde solo al tema de legislación, porque se ha legislado bastante en estos temas. Aquí lo que corresponde es a la aplicación misma y a la implementación de la ley. La parte sancionatoria, por ejemplo, también es fuerte, pero aquí los canales son los que están fallando, ¿no? Y ahora, pero las autoridades tampoco, por ejemplo, desde el Ministerio de la Mujer, tampoco hay una voz, o la ministra tampoco sale a hablar y por lo menos a exhortar a trabajar sobre este tema, ¿no? Sí, pues parece ser que los ministros tienen otro tipo de encargos y en todo caso es el presidente el que quiere, por ejemplo, que el ministro de un sector que no tiene nada que ver con su participación esté presente y esté liderando, digamos, otros temas que no le corresponden, ¿no? Eso es lo que está pasando, clara muestra es lo que usted viene observando y ojalá pues que volvamos a retomar la ruta. Yo creo que es muy urgente porque no solo se trata de casos aislados, como le vuelvo a repetir, aquí es lamentable, es doloroso conocer y saber qué cosa pasa con nuestras niñas, no están protegidos, no hay protección en Perú para los niños, de ninguna manera, de parte del Estado no la hay y de parte de las familias pues tenemos distintos casos que lamentablemente quizás también por las circunstancias son las mamás, los padres de familias que tienen que salir a buscar el sustento cuando ahora la necesidad es tan urgente de buscar alimento para los niños o de buscar un trabajo, en fin, no sé, pero definitivamente tenemos que implicar aquí que llamar al Estado para que pueda atender estas necesidades porque es el Estado el que tiene que actuar, en esta parte ya cuando se ha cometido el delito, cuando ya existen ese tipo de acciones, ¿hasta cuándo vamos a esperar que sigan sucediendo? Hay que trabajar en prevención, y eso es algo que tiene que priorizar, pero la prevención no termina de iniciarse y los casos se siguen resolviendo, entonces en el Perú vamos a atender casos ocurridos, no vamos a atender nunca temas de prevención que puedan más bien impedir que sucedan estos casos. Ok, muchas gracias por la comunicación, señora Ana María Choquehuanca, estamos aquí en Exitosa.